Para el expresidente Mauricio Funes, el cambio de candidato en la alcaldía de San Salvador por el partido Arena es una muestra que la derecha está dividida, ya que a su juicio buscan de una manera desesperada ganar por tercer periodo consecutivo la CIA Edilicia. El Winsamora ya se ha expresado como es por la defensa de intereses corporativos que ha hecho desde la Asamblea Legislativa como representante del sector energético. ¿Qué puede hacer en la ciudad? No creo que pueda hacer mucho. ¿Qué de novedad puede tener el partido Arena solo porque ahora lleva un candidato diferente? Tampoco creo que pueda ofrecer mucho, habiendo estado ya seis años al frente del gobierno de la ciudad y no haber podido resolver los principales problemas que aquejan a la capital. Funes argumenta que Edwin Zamora tiene una grande ventaja con el candidato de izquierda Nayib Bukele, la quien da como ganador en las elecciones del 2015. Mis expectativas están puestas en los otros candidatos, especialmente por Nayib Bukele, que es un joven empresario con ideas novedosas y que ha hecho una buena gestión en Nuevo Cuscatlán. Por supuesto, la complejidad de San Salvador es mucho mayor, pero si llegara a ganar yo esperaría una buena gestión, especialmente por la sensibilidad social que le caracteriza. Además, Funes dio su valoración del cambio de los dirigentes del Tribunal de Ética que nombró el partido Arena en su 33ª convención que se realizó en esta capital. Funes dice que a pesar de no conocer a los nuevos miembros, tienen un reto muy importante, ya que se está en discusión el por qué no se expulsó del partido al expresidente Francisco Flores, tras conocer el involucramiento en el desvío de fondos provenientes de China-Taiwán. Por lo tanto, con esa causa penal, con las sospechas que hay de lavado de dinero, producto del reporte de operaciones sospechosas que envió el Departamento del Tesoro a la Fiscalía General de la República, lo menos que debió haber hecho Arena a estas alturas era separarlo como, no de sus derechos, sino que como miembro y como presidente honorario que había sido hasta ahora en el partido Arena. Así que ahí tendrá la primera prueba de fuego. ¿Cuál va a ser la decisión que tome el Tribunal de Ética con respecto al futuro del expresidente Francisco Flores dentro de las filas partidarias? Mauricio Funes ha sido citado para este martes por la Fiscalía para brindar su declaración en el caso del expresidente Francisco Flores. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos.